camiseta de la selección argentina y para ello le damos entonces el pie a Mariana. Así es, porque ayer Adidas y la Asociación del Fútbol Argentino presentaron a través de las redes sociales la nueva camiseta de la selección argentina con la que va a competir a partir desde ahora. Desde hoy ya está a la venta para quienes quieran comprarlas, ya vamos a estar contando un poco los precios. Se hizo una presentación a través de un video y también con fotos de los jugadores del plantel nacional de esta nueva camiseta. Hay que decir que la camiseta titular combina el blanco con el celeste con un color dorado e incluye ya las tres estrellas de los tres campeonatos del mundo del combinado nacional. Y la camiseta alternativa es un tono azulado y está combinado con detalles metalizados y algunos vivos celestes como vemos ahí en las imágenes de los jugadores de la selección. Este es el video con el que presentaron la nueva camiseta. Claro, tiene que ver también con un poco el recuerdo del 86. Así es. La camiseta esa que fue famosa por el triunfo sobre Inglaterra. Así es. Tiene un poco de recuerdo y bueno, quizás en la camiseta, en la titular, lo que cambia es la inclusión de este dorado que hace como que tenga alguna especie de vivo mucho más significativo. Esta nueva camiseta se va a comenzar a utilizar ya desde que la selección juegue a fin de mes en la presentación de la fecha FIFA que será en Estados Unidos. Los precios, ¿saben cuáles son? Desde hoy ya se puede comprar en la página de Adidas. Hay dos versiones. Una versión que es un poco más económica y la versión que ellos la definen como Authentic, que tiene la misma tecnología que la que usan los jugadores de la selección. La versión más económica, original también de Adidas, está en 80 mil pesos, tanto la titular como la suplente, y la versión que es la misma que utilizan los jugadores, está en 125 mil pesos. Claro, ahí en realidad lo que pasa es que está la camiseta del hincha, que le llaman, que no tiene la calidad, digamos, de la que usan los jugadores, pero es original. Sí, 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 es más económica. Y sí, es un poco más económica, pero es la original. Claro, es la original. Lo que pasa es que por costos, por ahí, 125 mil pesos. Sí, la que utilizan los jugadores tienen otras tecnologías que son como especiales para que ellos puedan tener ventajas a la hora de competir y se sientan mejor de alguna manera. Así que los precios están entre 80 y 125, el que se quiera sentir jugador profesional. Perfecto, Germán, continuamos con más información en la mañana.